¿Qué vas a comer, mi amorcito? Los waffles, dinerito. Estos se llaman hot cakes, mi amor. Los waffles son los otros que vienen en la guaflera. Son dos hot cakes, dinerito, huevito revuelto, coladita. Este es de cuáquer y con mermelada. Y el otro está ya. Y el otro está ya, que ya lo voy a ir a ver. ¿Cuántos días se encuentran? Es muy difícil encontrar el camino de regreso, la verdad. ¡La choconcota! Yo no digo nada. Y pues mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que la hayan pasado bien. Y gracias por estar aquí acompañándome en un video más. Si son nuevitos, considerense en suscribirse. Eso me ayudaría bastante. Y si les gusta el video, no se olviden de regalarme un like. Que eso también me ayuda bastante. Mi nombre es Zulay y soy mamá de tres niños. Uno de siete, uno de tres y uno de cuatro meses de nacido. Muy pronto cinco. Entonces, bueno, ya cinco meses de nacido porque ya le falta muy poco. Como vieron, ya desayunamos y vinimos a desayunar pues porque ese día yo tenía que irme con mis niños. Tenía cita médica y también tenía que irme al distrito. Aquí el distrito es el distrito de educación o el ministro de educación. Bueno, el de educación. Prácticamente tenía que irme porque a mi niño le salió una escuela muy lejana a donde yo vivo. Y pues no le puedo dejar allá porque yo le tenía a mi hijo en una escuela particular. Y le voy a cambiar a una fiscal. A una fiscal, sí, así se le dice acá. Porque mi otro niño, el pequeño, el de tres añitos también va a la escuela. A él le sale una escuela más cerca. Y pues ya no le puedo tener a mi otro nene en una escuela particular. Porque como la pensión también hay que pagar pensión, recorrido. Entonces con los dos se me complica. Y aún más con el bebé. Porque también el bebé ocupa que sus pañales, que esto, que lo otro. Bueno, entonces sí se me hace un poco complicado. Pues tenerle a mi niño, solo a mi niño en una escuela prácticamente particular. Entonces sí, vamos a estar aquí. Bueno, ya como ya regresé, vamos a estar limpiando, ordenando. Porque la casa sí estaba demasiado, demasiado desorganizada. Y pues también tenía bastante cochinero en el suelo, en la mesa. Y en la cocina. Así que vamos a comenzar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y pues la cita médica también quería decirles que tenía la cita médica. Pues la cita médica era para mí. Y quería irme a ver mi herida, cómo estaba lo que era de la cesárea. Porque se me estaba haciendo como roja y como muy gruesa, como un cordón muy grueso. Entonces me fui y me dijeron que sí, que prácticamente se me estaba haciendo muy grueso. Y que era por mi test, porque era mestiza o porque son un poco morenita. Y las morenitas llegamos a que se nos haga así. Y no sé, eso me explicó la doctora. Y me dijo que, bueno, que eso de sí en sí me va a seguir creciendo. Y que eso necesitaba lo que era una cirugía, pero ya sería una cirugía de manera estética. Entonces me fui porque me molestaba un poco. Era un dolorcito medio extraño. Y como es mi primera cesárea, entonces por eso fui a mi control. De ahí todo está bien. Y bueno, entonces aquí ya ando recogiendo lo que es de la cocina. Porque sí la dejamos bien, pero bien desorganizada. Hay cochinero por todo lado. Entonces vamos aquí a alzar lo que son las cosas. Lo que tengo primero en el escurridor para después ya ponerme a lavar. Y después tengo que también cocinar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces voy a dejar que se cocine eso. Y por acá yo ya tengo el arroz. El arroz, este de aquí es uno que tenía un poquito. Y le puse un poquito de color para hacerlo colorado. Voy a hacer una crema y también aquí estoy haciendo una... Voy a hacer una avena. Bueno, un cuac de naranjilla y maracuyá. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Ya voy a hacer un poquito de arroz. Ya voy a hacer un poquito de arroz para mezclarlo y ya les muestro cómo queda. Miren, ya terminé de hacer el arroz. Miren, ya terminé de hacer el arroz. Quedó bien bonito. Aquí está el arroz. Aquí está la crema. Esta es crema de zapallo. Bueno, yo le echo alberjita, lo que tenga choclo, zanahoria. Y por acá tengo mi cuaque. Miren, está hirviendo. Le falta espesar nomás. Y pues esta cucharita se le pone aquí para que no se riegue. Porque me había olvidado. Y miren, todito se me riego. Miren, todito. Bueno, no todito, un poco. Y pues por aquí ya tengo que lavar la olla que estoy haciendo. Esto y el resto tengo lavado. Solo esto de aquí, que es lo que ocupé ahorita. Que es la licuadora, la estollita y esta de aquí. Y pues esto. Y ya por allá, ya está arreglado todo. Lo único que ya me falta es por acá. Que es lavar esta ropa que tengo aquí. Esta seca, que ya me la llevo para arriba. Y esta. Y pues eso. Acá ya está limpio. Y pues por acá igual. Bueno, no está tan desorganizado. Estaba haciendo, pero ya. Voy a terminar esto de aquí. Y después ya lo llevan mis niños para comer. Y ya vamos a almorzar. Ya se levantó este precioso. Y ya no quiere estar en la maca. Miren su cara de... Su cara de enojado. Sí, como, como. Ya vamos a comer. Y pues provecho para los que estén comiendo. Los que estén desayunando, almorzando o merenando. Nosotros vamos a almorzar. Y pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a almorzar. Y pues yo ya voy a... Cuando ya terminé ahí. Lo único que voy a hacer ahora es limpiar el baño. De arriba. Y pues después me voy a dedicar a lavar. Un poquito de ropa para no acumularme. Así que. Porque aún no nos traen una lavadora. Entonces vamos a comer provechito. ¿Qué pasó? Sí, gracias. Entonces ya no necesitaban un boleto. Y pues acá ya me pasé al baño. Estoy echando... Bueno, ya barrí. Y también voy a echar aquí lo que es cloro. Porque aquí también estaba feo esta parte de aquí. Voy a echarle cloro. Yo le echo, perdón, lo que es detergente. Y pues comienzo a limpiar. Con un cepillito. Limpio bien. Con una esponjita. Esto de aquí es destinado solamente para aquí, para el baño. Entonces no lo ocupo en ninguna área más. Solo aquí en el baño. Entonces vamos a limpiar. Para dejar limpio este baño. Porque ya me coge la noche. Ustedes verán aquí el video cortito. En la mañana y todo. Pero no, ya es de tarde. Ya son como las seis. Y porque a mí me toca hacerle dormir a mi bebé. Darle de comer a mi bebé. Entonces toca hacer pausas. Para poder terminar el video. Entonces. Sí, ya es de tarde. Y tengo que apurarme aquí. Porque tengo que hacer la merienda. Entonces toca hacer rapidito, rapidito las cosas. Quizás ustedes ven aquí el video un pedacito. Pero no. A veces ya es de noche. Para terminar prácticamente todo. Lo que lo destino para mi limpieza. Entonces. Bueno, mi rutina más o menos de la limpieza. Porque me faltaba el baño. Entonces. Sí quise terminar todo. Para no ganarle la flojera. Para disciplinarme. Porque si créanme que no limpiaba el baño hoy. Se me acumulaba después. Al siguiente día otra cosa. Yo al siguiente día tenía que lavar ropa. Entonces. No podía también lavar el baño. Entonces por eso le hice. Ese día limpie prácticamente todo. Y pues por aquí ya me ven terminando lo que es la limpieza del baño. Ya estoy limpiando las paredes. Ya estoy limpiando la puerta. Porque si está polvosita. Y pues amigos. Si les gustó este video. Si fue de motivación. No se olviden de regalarme un me gusta o un like. Que eso me ayuda bastante para seguir creciendo. Y si eres nueva por aquí. Considérate suscribirse. Considérate suscribirte. Porque siempre estamos subiendo videitos de motivación. Aquí ya les estoy mostrando el resultado del baño. Quedó súper súper limpio. Y en mi caso les digo limpio. Pues porque mis niños como son varones. Siempre me dejan un tiradero. Pues hasta aquí voy a dejar el video. Nos vemos en un próximo. Chao chao. Que Dios los bendiga.